Música Secretario, una partida que viene todos los años de 25 millones de pesos, cuéntanos un poquito. Sí, es un fondo llamado de obras menores, es provincial y es parte de la coparticipación provincial hacia las localidades. Este fondo es del año 2019 y como proyecto para inversión para la ciudad es del orden de 25 millones de pesos para gastar en equipamiento vial. Otro tanto también viene para rentas generales. De parte del ejecutivo se decidió adquirir cuatro camiones para recolección con sus correspondientes cajas de 21 metros cúbicos. Es una necesidad que tiene la ciudad hoy de reponer los camiones que circulan todos los días, recolectando todos los residuos domiciliarios y que con el tiempo tienen sus desgastes. Este fondo viene todos los años y se va invirtiendo en diferentes obras o equipamiento. El año anterior se adquirieron contenedores metálicos y para este año 2020 se presentó un proyecto también para adquirir más vehículos, más contenedores, refugios para colectivos, tanques regadores. O sea, se va invirtiendo todos los años y es parte de la coparticipación provincial. Obviamente es para mejorar el servicio. Son camiones que están adaptados para los contenedores, o sea, tienen un sistema hidráulico de levanta contenedores y son de última tecnología que es lo que se están utilizando actualmente en otras localidades también. Este proyecto se presentó en el año 2019. Tendría que haber llegado el dinero en el año 2020 por cuestiones de cuarentena, supongo, o de cambio de gobierno, también es posible que haya afectado. Este proyecto no ha llegado todavía. Estimamos que en el corto plazo va a llegar. Son montos fijos. Lo que nosotros presupuestamos en el año 2019 para la compra de estos camiones, ya no va a ser lo mismo comprarlo en el año 2021. Así que supongo que vamos a comprar un poco menos, pero siempre con la esperanza de que vamos a poder adquirir los equipos. Para cantar chamarritas no hace falta ser cantor. Hay que llevar entre ríos en cada latido que da el corazón. Para cantar chamarritas más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó. Gracias.